No sé quién eres, no sé cuál es tu nombre, no sé cuántos años tienes, no sé de dónde vienes ni a dónde vas. Entonces, no sé cuál es tu sueño en esta vida, pero hay una cosa que sí sé. Es posible. Es posible en la manera que tú creas que es posible. Nunca es tarde para empezar. No importa si te tropezaste 10 veces en el mismo lugar, no importa si reprobaste la materia 30 veces, no importa si nadie cree en ti porque lo importante es que tú creas en ti. Y esa es la receta para lograr cosas grandes. Me da risa porque si yo te contara a ti cuántas personas me han hecho creer que no puedo, tal vez ni siquiera me creerías. Por eso yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu meta en esta vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres ser futbolista? Perfecto. Agarra una pelota y juega. ¿Quieres bailar? Está perfecto. Baila. ¿Quieres ser cantante? Canta, que es increíble. ¿Quieres ser director de una empresa? Está perfecto. Veíaslo. Prepárate para lograrlo. ¿Y sabes qué pasa? Que a veces el tiempo pasa y no nos damos cuenta de que lo estamos perdiendo. Del tiempo que tiramos a la basura por estar en el teléfono o en la computadora, por estar teniendo siestas. No, hermano. Es el camino no es por ahí. Porque mira, este cuerpo que tenemos no es para mil años. No lo es. Y eso tienes que saberlo. Y el día que este cuerpo no pueda más, quiero que digas, bueno, llegué lo más alto que pude, hice lo que quise y entonces estoy satisfecho. Quiero que tu vida sea algo divertido. Te invito a que tu vida sea algo divertido. Algo lleno de retos, de aprendizaje, de cosas nuevas. No solamente algo. ¿Quieres que hablemos con la verdad? Está bien. Juego. ¿Habrá momentos difíciles? Sí. ¿Habrá momentos de estrés? También. ¿Habrá momentos en los que vas a creer que ya no puedes más? Sí. ¿Habrá momentos que parezca imposible? Es que sí, sí habrá momentos imposibles. Pero te aseguro que cuando llegues a la meta va a ser que todo lo que pasaste haya valido la pena. Es momento de ponerte a prueba. Es momento de conocer tus límites. Quiero invitarte a que no pongas excusas. Cuando sientas que hiciste todos los pasos que pudiste, da un paso más. Tú puedes. No te detengas. Disfrútalo. Te deseo buen viaje. Te deseo buen viaje.